Para hacer unas deliciosas croquetas de jamón ibérico, lo primero que vamos a empezar a freír es la cebolla, previamente troceada, con un poquito de aceite. Una vez la tengamos sofrita unos 3 minutos, añadiremos el jamón picado y seguiremos friendo unos 3 o 4 minutos más. Cuando hayamos sofrito un poco el jamón, añadiremos 4 cucharadas soperas de harina y seguiremos sofriendo unos 4 o 5 minutos más. Pasados estos minutos, le añadiremos la leche entera para formar una buena bechamel. Y ahora, una vez tengamos la leche, vamos a añadir las especias y vamos a seguir recociendo hasta conseguir una consistencia más dura para poder hacer las croquetas después. Una vez pasados unos 10 minutos, se nos ha quedado esta consistencia, que es la que la vamos a necesitar para formar las croquetas. Una vez alcanzada esta consistencia, vamos a apartarlo, lo vamos a dejar enfriar a temperatura ambiente y después lo meteremos en la nevera para que repose unas 2 horas. Después de las 2 horas, lo he sacado y he empezado a formar las croquetas. Ya veis que la masa está más dura, entonces es más manejable. Una vez formada la croqueta, lo pasamos por harina primero, luego por el huevo y por último el pan rallado. Una vez tengamos unas cuantas formadas, las iremos poniendo en abundante aceite y las freiremos bien. Cuando ya las tengamos así doradas, las apartaremos sobre un papel absorbente para reducir un poco el aceite. Y así nos han quedado unas croquetas crujientes por fuera y deliciosas por dentro. Espero que las probéis, os espero en el próximo vídeo, muchas gracias.